bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra hola qué tal el día de hoy tenemos un vídeo especial un vídeo de paleonoticias en las cuales pues me presento yo ante ustedes para contarles acerca de algunas cosas que son impactantes en el mundo paleontológico y seguramente ya se habrán enterado por algunos post vídeos y demás acerca de este descubrimiento nuevo de una cría congelada en el permafrost de homoterium y bueno pues este es el artículo que salió en la revista scientific reports el nombre del artículo es una momia de homoterium latines del pleistoceno tardío de siberia y bueno este es un descubrimiento bastante interesante porque es la primera vez que se tienen los restos de un animal pues preservado en el permafrost que no tiene un análogo directo en la actualidad anteriormente se habían encontrado mamuts por ejemplo que son elefántidos se habían encontrado leones que pues son directamente del género pantera no es la misma especie que león africano pero pues son directamente del género pantera se han descubierto caballos se han descubierto este aves y se han descubierto bisontes y muchas otras cosas que pues para bien o para mal entre más cerca o más lejos pues bueno por lo menos tienen homólogos digamos modernos que son extremadamente cercanos en el tiempo para que se hagan una idea de qué tan lejano es este homoterium tiene más de 22 millones de años de separación 22 y medio según análisis genéticos que se le han hecho a no esta momia directamente pero si a otras de homoterium fósiles de homoterium de los cuales ha sido posible extraer adn pues indican ese tiempo de separación entonces no es exactamente algo menor y bueno tenemos que el lugar del hallazgo está en siberia está en el distrito de abiski y está en la república de saca que es conocido también como yakutia y está en un río en las riberas de un río que se llama es un nombre bastante inusual para nosotros pero es va de arixco en este en este río que como pueden ver por la imagen pues es un río meándrico que es un río altamente vivo que se va moviendo y que va transformando el paisaje conforme discurre justamente en este tipo de ambiente es donde se favorece la preservación de fósiles una de las cosas que comentan los autores del estudio es que en esta región justamente es bastante inusual o bastante común más bien la presencia de restos fósiles de megafauna en estado de preservación excepcional lo que nosotros solemos referir como congelado no es precisamente congelado se han visto los vídeos de congelados en este canal sabrán que son más como una paleta de lodo con cadáver sorpresa entonces es un tipo de preservación excepcional bastante inusual en esta pues se han encontrado principalmente abundantes estos restos en el río indigirca donde lo más que ocurre o lo más que se han descubierto son paradójicamente mamuts congelados que uno podría pensar que por el tamaño pues tendrían cierto sesgo pero tienen un sesgo hacia el lado inverso es decir hay más en vez de haber menos lo que tiene sesgo son los animales más bien de talla pequeña a este digamos el lugar donde se encuentran en el en el rango estratigráfico donde más aparecen es conocido como el horizonte yedoma todos estos tienen una misma antigüedad que gracias no a los restos estos congelados sino a restos de madera fósil se ha podido identificar la edad y tienen alrededor de una antigüedad de 31 mil 808 años antes del presente recuerden que esto antes del presente y demás no se usa con una connotación despectiva hacia otros tipos de calendarios simple y sencillamente es la manera de medir en años radiométricos si queremos saber cuánto es eso en la era común o antes de cristo después de cristo pues tenemos que este hacer un factor de corrección de 1950 porque el presente es el primero de enero de 1950 por convención y bueno qué es lo que se encontró pues se encontró esta cría que no está completa sino que representa la mitad del torso en adelante de un homoterium latidens y esto es algo excepcional porque nunca se había descubierto una cría preservada dientes de sable en este caso el nombre común para homoterium latidens y para todos los miembros de su subgrupo de dientes de sable es en realidad dientes de cimitarra porque son caracterizados por unos dientes caninos mucho más pequeños y bueno esta es la cría y la cría este no está completa le falta la parte trasera del cuerpo y una de las cosas que por muchos medios estuvo diciendo es acerca del color vamos a tratar esto más adelante pero básicamente los colores que se encuentran preservados en el material del permafrost no es el color exacto que tuvieron estos animales cuando estuvieron vivos la degradación del material aunque poca ocurre y afecta directamente a la pigmentación entonces cuando se habla de la pigmentación de esta cría en algunos medios se piensa que este es el color original no lo es pero si nos da cuenta de si tenía manchas no tenía manchas y era más claro o era más oscuro a este respecto a los autores indican que era una cría que en vida te habría tenido un pelaje marrón oscuro no necesariamente idéntico al que se aprecia aquí pero si bastante parecido su número de colección o el número digamos formal como que se maneja este espécimen es de m f a s r s y el número específico es el met 20 guión 1 así es como está este guardado y como se puede buscar en de manera científica para corroborar la presencia de algunas estructuras y demás ahora como saben que es homoterium si homoterium pues no tenía distribución en esa parte del mundo en siberia tan al norte como la república de saca estaría ubicado más o menos por esta área que como pueden ver ustedes este advertencia es un mapa viejo de distribución de homoterium y ya podemos ver que apenas y alcanza la distribución este es el mapa de distribución de el género es decir hay toda una serie de especies como homoterium latidens homoterium serum homoterium ischirum y ischirus perdón y homoterium venezuelensis perdón que es una nueva especie que aunque está en duda pues bueno fue propuesta para este los fosos de asfalto de este venezuela en específico los lugares donde se encuentra la presencia de homoterium latidens que es la especie a la cual se le refiere esta esta cría congelada pues aparecen por todo el hemisferio norte los podemos encontrar en europa los podemos encontrar en américa del norte los podemos encontrar también ahora este punto que está aquí en la parte más norte y este de su distribución asiática pues es precisamente esta nueva cría estos datos vienen de referencia de la paleobiology database que es una base de datos de paleobiología que es líder para consultar no incluye todos los registros pero nos da una muy buena cuenta de la distribución de las especies y demás y bueno pues entonces es una cría de homoterium latidens que es contra los que se comparó esta cría fue pasada a un tomógrafo para poder sacar todo el jugo sin lastimar absolutamente nada es decir sacar toda la información posible y pues pasó por este este scan un tomógrafo computarizado que es específicamente este en el artículo nos aclaran cuál es hasta el modelo y demás y esto es lo que se obtuvo si prestamos atención la cría no está en un estado prístino sino que el cráneo está ligeramente deformado y esto es por la presión de los sedimentos aunque no fueron toneladas y toneladas y toneladas de sedimentos pues si ejercen una presión lo suficientemente significativa como para alterar los restos ahora estos están en un estado excepcional a comparación de otros fósiles por lo cual pues la restauración que se hace pues es en programas informáticos en los cuales se corrige en mayor medida la deformación producida por el aplastamiento de forma tal que en el inciso a y en el inciso b pues tenemos justamente la corrección de la deformación en vista lateral izquierda perdón y en vista dorsal o cenital y ahí tenemos la comparativa de este de aquí a y b que es la cría de homoterium contra c y d que es una cría de león que está en el mismo rango de edad pero además de estar en el mismo rango de edad esta cría tiene la misma longitud de lo que se alcanzó a preservar de la parte del cuello hasta la parte trasera de las costillas es exactamente la misma entonces están como si estuvieran escalados y aquí pueden ver la diferencia bastante notoria que existe entre homoterium y pantera leo ahora una de las más grandes es que el cráneo de homoterium si ustedes ven pues es mucho más moloso es mucho más robusto tenemos unos arcos y gomáticos mucho más amplios que los de león y tenemos un posicionamiento del rostro mucho más chato así que básicamente este pues sería mucho más robusto en esa parte además de que el cráneo en sí mismo es bastante mucho más inflado podemos ver otras características como lo es por ejemplo la parte de la perdón de la bula timpánica no bulla timpánica donde tenemos la orientación en homoterium está más o menos a unos 45 grados si mientras que en pantera leo está casi a 180 grados es mucho más horizontalizada otra de las diferencias muy notables es la posición de los nasales con respecto a los frontales y el contacto de uno con otro si nosotros vemos al león el contacto de los nasales con la parte de la frente es totalmente diferente aquí vemos un contacto en forma como de u y como los frontales pues alcanzan aquí a contactar con esta parte justamente en esa en esa forma mientras que si comparamos con homoterium pues es un contacto básicamente a 90 grados es totalmente plano entonces esa es una de las diferencias principales que tenemos para poder decir no no es una cría de león porque eso era una de las cosas que iban a ser digamos observadas de primera cuenta también en la parte del rostro si nosotros los los comparamos el rostro de homoterium es ligeramente más largo mientras que el de león es mucho más corto y la mandíbula es quizá lo que tiene la mayor diferencia si nosotros vemos la mandíbula de homoterium es mucho más robusta que la de león y además tiene un proceso angular mucho más cortito el león y el de homoterium es mucho más alto y más prolongado hacia atrás de todas cuentas lo que observamos es que es mucho mucho más robusto un bebé de homoterium latines que un bebé de pantera leo entonces son totalmente diferentes en la parte ventral también podemos y posterior en la parte occipital también podemos observar grandes diferencias estos animales están a escala y van el tamaño de la parte o de la región occipital del león no se compara contra este es el león el de abajo el de arriba es el gran 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 diferencia también la posición del foramen este magnum está posicionado mucho más horizontal en el león mientras que en homoterium está mucho más posicionado en la parte ventral de tal manera que casi no se aprecia en vista occipital el cráneo de homoterium pues también desde la vista palatal se alcanza a ver mucho mucho más ancho en el inciso a en el inciso c podemos ver a la cría de león que es mucho más agudo y la parte de los dientes pues también están en el mismo grado más o menos de erupción dental hay ahí sutiles diferencias pero no son significativas porque porque se estudió justamente las mandíbulas y la erupción dental de estos organismos tanto en el presente estudio como en el pasado para poder determinar la edad y antes de pasar a la parte de la edad vean ustedes las mandíbulas sobre todo en la vista oclusal que son los incisos c y e y podamos ver la gran diferencia que hay entre la región de la sínfisis que es una sínfisis mucho mucho más robusta en homoterium que en pantera leo podemos ver una sínfisis en forma de v en pantera leo mientras que en homoterium está reforzado con esta placa de acá y lo cual le da una forma como de caja vemos una mandíbula mucho más robusta como si fuera un pequeño chat felino no y pues bueno esto tiene mucho que ver la parte de la erupción dental con artículos del pasado es decir trabajos previos recuerden que en paleontología no se inventa el hilo negro sino que se basa en en los estudios del pasado para poder sacar el mayor jugo de la información que se le puede obtener a un fósil como este y en este respecto este trabajo de 1983 estableció categorías de edad siete categorías de edad para poder inferir la edad biológica de homoterium en específico esto es para un pariente es para homoterium serum que es de distribución principalmente norteamericana y es una especie que justamente por tener muchos restos fósiles funciona perfectamente como un modelo para poder extraer estos datos esto se comparó con crías de león para poder saber a qué edad erupción aman como para poder tener un referente y se llegó a la determinación de estas siete etapas con diferentes edades y los autores de este estudio compararon la erupción dental de la cría del permafrost que son estos que están aquí arriba en abc con la información que dan en este artículo del 83 y como podemos ver está entre las categorías de edad número 1 que es esta de acá y la número 2 que es esta otra de acá aquí la diferencia es el grado de erupción que presentan los carnaciales el carnacial que es este elemento dental de aquí que en este caso pues sería el dp4 o premolar deciduo cuarto tiene dos cuchillas estas dos cuchillas son una posterior y una anterior en la parte distal tenemos la erupción de la cuchilla en la cría del permafrost bastante discreta es una erupción que apenas si alcanzamos a ver la cúspide de esa pieza dental si nosotros comparamos contra el grado 2 aquí ya vemos la erupción de la cúspide anterior la cúspide posterior ya erupcionado casi toda y la cúspide anterior ya empieza su erupción mientras que en la etapa 1 solamente vemos la puntita apenas de la cúspide posterior por lo tanto y por el grado de erupción de los incisivos y de los caninos se asegura que la cría del permafrost está en etapa 1 y esta etapa 1 se corresponde a una edad biológica de entre 3 a 7 semanas y ya comparando con león directamente los autores llegaron a la conclusión de que tendría apenas tres semanas de edad entonces se puede saber la edad biológica a través de modelos que utilizan el registro fósil más amplio de otra especie emparentada pero además el registro de lo que conocemos del presente para eso sirve estudiar biología en estos casos y aquí podemos ver una tabla de comparación entre el espécimen este que en esta columna vemos a el ejemplar del permafrost aquí vemos el ejemplar número 1 de comparación de león el ejemplar número 2 de comparación de león y aquí la tasa de comparación en porcentaje es decir cuando nosotros vemos esto de aquí que por ejemplo dice longitud cóndilo basal del cráneo es decir desde la base de los cóndilos occipitales hasta la punta del hocico en milímetros cuánto es la diferencia entre los leones y el homoterium pues es de 110% es decir el homoterium es 10.7% más largo que un león ahora aquí podemos ver el ancho máximo de la caja cerebral que es la parte pues justamente trasera del cráneo podemos ver que es 125.3 es decir 25.3 por ciento más ancho en homoterium que en el león también tenemos el ancho del proceso mastoideo 51.6 por ciento es mucho mucho más grande el ancho maxilar máximo es decir aquí en la parte de los dientes cuál es la parte más ancha pues bueno tenemos que es un 25 por ciento más grande recuerden que estamos haciendo esta comparativa con individuos que están en la misma edad biológica si para poder hacer estas comparaciones no se vale agarrar uno más grande uno más joven y así podemos encontrar la longitud de la región facial facial que es 18 por ciento 18.5 por ciento más grande y aquí es donde hay diferencias longitud de los huesos nasales 66.1 por ciento qué significa eso significa que es menor en tamaño en 43.9 por ciento si no me falló ahí el cálculo si me falló pues una disculpa que un león es decir tiene los nasales mucho más cortos que también tiene más corto tiene más largo más corto perdón el la altura de la mandíbula en la base del proceso coronoides es decir solamente donde está el proceso coronoides que es el ala digamos alta de la mandíbula es 88.5 por ciento con referencia a los leones es decir es más corto y lo mismo es la altura de la mandíbula incluyendo el proceso coronoide así que en general es una mandíbula que aunque es mucho más robusta es mucho menos alta y es ligeramente más larga por apenas 9 por ciento esto nos ayuda a tener un punto de comparación mucho más objetivo a la hora de decir es más alto es más largo es más ancho etcétera entonces estas tablas son bastante útiles en ese respecto conforme a lo que podemos observar en la morfología aquí cabe aclarar que en el inciso a tenemos a la cría de homoterium y en el inciso b tenemos uno de los leones que se usaron para comparar en el estudio es decir allí en donde ustedes vieron en las noticias que sacaban esta imagen se les olvidó a muchos de ellos decir que el a es la cría de homoterium mientras que el b es una cría de león así que por si existía esa confusión pues ahora ya saben cuál es cuál qué es lo que encontraron los autores bueno que el homoterium tiene el pelaje más oscuro esa es una de las cosas que es como más evidente en número 2 que el pelaje es mucho más largo en la parte del cuello a comparación de un león lo cual es curioso porque los leones machos manifestarán melena después pero eso es un carácter sexual secundario esto no esto sí está presente desde que eran crías es decir tenían mayor pelaje y desde luego lo que más llamó la atención es la barba de chivo que se carga homoterium no es una es un proceso de pelos mucho más largos que están presentes justamente en la barbilla y en la parte trasera en el ángulo de la mandíbula no y aquí en esta parte de acá es donde también los autores encontraron otra serie de pelos un poquito más largos que son los que generalmente se omiten en las descripciones que vemos en diferentes medios estos de aquí ya no nada más es la barba la barba es muy notoria pero esta parte de acá así que también tenía el pelitos en esta parte de aquí muy al estilo de un lince por ejemplo también hicieron notar que el pelaje es de un color uniforme no hay manchas no hay ninguna evidencia por lo menos de manchas ni en el cuello ni en el ni en el torso ni en las regiones preservadas así que era de un color oscuro uniforme café oscuro uniforme no exactamente igual al que se aprecia aquí pero algo muy parecido con respecto a lo demás que se encontró pues bueno las patas preservaban las garras y estas garras tienen la característica excepcional de que son extremadamente agudas y afiladas mucho más que las que presentan los las crías de león a una edad similar o comparable que son las tres semanas y una de las cosas más importantes que muchos medios están omitiendo es el número dos que está aquí en el panel de en esta parte de acá donde vemos nosotros estos que son las gomitas que son las almohadillas estas almohadillas son las almohadillas del dedo primero que esta almohadilla generalmente suele estar oculta por pelaje que es esta de aquí aquí la podemos ver en los leones y luego las almohadillas del dedo 2 que sería el índice el dedo 3 el dedo cuarto y el dedo quinto que son todos estos dedos de acá la almohadilla metacarpal que es esta almohadilla conjunta que tienen todos estos organismos en realidad todos los carnívoros o casi todos los carnívoros presentan esta almohadilla con excepción de los pinípedos desde luego y lo importante es esta almohadilla de acá que está marcada con el número 2 que si ustedes tienen gato seguramente la identificarán pues está en esta región de aquí en esta en específico en la región lateral de la pata en la parte externa pues esa es conocida como almohadilla carpal y esta almohadilla carpal está presente en los gatos o en los félidos si ustedes quieren no o en los felinos pero no está presente en homoterium y esa es la parte más interesante de la pata preservada de homoterium además de que es mucho más corta y mucho más robusta así que una cría de homoterium tenía un porte mucho mucho más robusto que una cría de león y esta almohadilla nosotros la hemos visto en el paleo arte representada aquí por ejemplo este es un extracto del libro de mauricio antón saber tu del 2013 si no mal recuerdo donde justamente lo representa de esta manera porque no había forma este no es homoterium es otro este miembro de la subfamilia pero podemos ver que esto es muy normal de representar porque por horquillado filogenético es lo lógico asumir que esta estructura pues estaría presente en diferentes félidos si nosotros vemos a los panterinos estos son crías pero son de este pantera nebulosa del género este neo feliz podemos ver justamente aquí no aquí en nuestra carota la almohadilla el carpal que está presente y como les decía yo si ustedes tienen gato pues podrán ver que también los gatos presentan la almohadilla carpal que es esta pequeña de aquí entonces eso es una característica que está ausente en homoterium desde luego esto plantea muchas preguntas como lo es estaría ausente pues en todos los otros félidos de la misma subfamilia es decir de los este macairodontinos no lo sabemos solamente tenemos una muestra de uno entonces no hay forma como de saberlo no anatómicamente en la parte osteológica no hay nada que sugiera que la almohadilla no estaba de hecho todo lo contrario este huesito de aquí está presente en todos los félidos entonces lo normal era asumir que la almohadilla carpal estaría presente en todos pero ya vimos que no es así de ahí la importancia tan grande que tiene el poder estudiar estas crías que están preservadas en permafrost porque de otra manera no tendríamos manera de saber si están presentes todas las estructuras todo el tiempo y como pueden ver en este arte justamente de mauricio antón de homoterium este tenemos aquí la presencia de la almohadilla y tenemos un pelaje mucho más pues digamos convencional acorde a las hipótesis de observación que el mismo mauricio antón ha tenido a lo largo de su carrera hoy mauricio antón ha presentado este otro donde podemos ver un paisaje que se corresponde con la región donde fue encontrada esta cría tenemos a la cría como podemos ver aquí totalmente molosa si totalmente chatito y con el pelaje oscuro y sin ninguna mancha como se puede apreciar en la cría de permafrost ahora aquí la pregunta desde luego y con justa razón es pues realmente el pelaje sería igual en el adulto o cambiaría porque si nosotros observamos al resto de los félidos en la mayoría de los casos existe un cambio de pelaje de cuando son crías a cuando son adultos pero no tenemos manera de saberlo por ahora si esto tenía algún cambio o no entonces la única manera que tenemos para poderlo aseverar de manera contundente es encontrarnos ahora en permafrost a un adulto de homoterium lo bueno es que este hallazgo nos muestra que es posible entonces ya no es algo que esté fuera totalmente del alcance porque además en esa distribución no hay homoterios pues ya vimos que no solo si hay sino que además si se pueden preservar y si ustedes prestaron atención en esta cría no se alcanzan a ver los sables porque justamente el bebé en permafrost nos muestra que esta característica no sería visible y muchos con justa razón han dicho bueno pero eso es con las crías con los adultos pues no se sabe pues resulta que si se sabe más o menos por un estudio que se presentó en 2022 justamente de la mano de mauricio entón y colaboradores donde vemos un análisis bastante detallado de la anatomía de la musculatura y de cuáles son las características que podemos ver para poder reconstruir si tendrían los caninos expuestos o no y aquí es donde cobra vital importancia la diferenciación entre dientes de sable y dientes de cimitarra porque resulta que los dientes de cimitarra en su gran mayoría aunque hay que examinar cada caso de manera individual presentarían los caninos cubiertos por estuches lo que vemos aquí es justamente esta especie que casualmente queda pero casi casi como caído del cielo es también homoterium este latidens que es el que se estudió principalmente para este artículo donde podemos ver las tres características fundamentales que nos diferencian a un macairodontino con las guardas para las o las fundas digamos de manera coloquial para los caninos o unos caninos expuestos spoiler smilodon y sus parientes cercanos tendrían los caninos expuestos mientras que los dientes de cimitarra en su inmensa mayoría los tendrían cubiertos cuáles son las tres características que hay que ver para cada caso como les digo cada caso es particular porque me estuvieron preguntando en redes sociales y estuvimos encontrando particularidades bastante interesantes que aunque algunos tuvieran dientes de cimitarra su anatomía sugiere que tendrían los caninos expuestos y aquí los podemos ver son tres características característica número uno la separación del último incisivo con respecto al canino cuando el último incisivo y el canino se encuentran bastante juntos es un indicativo de que hay estuches cuando el canino y el incisivo se encuentran muy separados es un fuerte indicativo de que esos caninos están expuestos segunda característica qué tan lejos está el canino del dentario o de la mandíbula si ustedes quieren en las formas con estuches el espacio que hay es bastante reducido mientras que en las formas que tienen los dientes expuestos el espacio que hay es bastante amplio esto tiene mucho que ver con la presencia de tejidos blandos como lo son los labios los labios no pueden estar allí si el hueso está pegado al canino porque entonces el canino estaría este chocando directamente con esto aquí en este inciso de nosotros podemos ver un cráneo de smilodon y podemos ver el gran espacio que hay incluso hasta podemos ver como el dentario como hasta pareciera hacerse a un lado para permitir la presencia del tejido suave mientras que en homoterium no existe ese desplazamiento el dentario está ahí de manera recta y por último y no menos importante porque además eso lo podemos ver en la cría de homoterium es la sínfisis que es la unión entre la mandíbula o hemimandíbula izquierda con la derecha cuando estos dos se toman en cuenta y se fusionan en esta parte anterior de la de la mandíbula nosotros podemos ver dos formas la forma de u o la forma de v si tiene forma de v entonces eso sugiere que los caninos van expuestos mientras que si tiene forma de u esto sugiere que los caninos van cubiertos ahora estas son tres características que se tienen que tomar en conjunto para poder identificar cuál sería el tejido que estaría recubriendo los caninos y por eso este artículo es muy valioso porque pone con este podemos contrastar lo que podemos ver en la cría aunque no tiene los caninos expuestos que es todas estas características están presentes desde que son juveniles así que no hay un cambio de formativo en la cara ni mucho menos y desde luego no es como algunos que han estado opinando del tema han estado diciendo en redes sociales que tendría o probaría los cachetes de bulldog que es esta hipótesis medio aberrante que presenté en el vídeo de cosas que no sabías que quizá no sabías de smilodon que les recomiendo mucho verlo para poder ver la discusión más amplia de este tema pero bueno cachetes de bulldog no son la estructura que estaríamos viendo sería algo como esto muy discreto y totalmente en línea con lo que se encontró para esta cría y además viene a resucitar la antigua discusión de esta figurilla descubierta en francia en 1896 desgraciadamente ya está perdida pero fue documentada muchísimo y se sospechaba que era de un homoterium y ahora podemos digamos tener más elementos a favor de esa hipótesis porque justamente nos está mostrando una barbilla desarrollada que lo que otrora pudiéramos pensar que sería la cobertura nada más de los estuches ahora pareciera estarnos indicando también la barba de pelaje que esta cría nos vino a mostrar además desde luego un cráneo corto moloso que no se corresponde con leopardos ni con leones y lo más importante que es la parte terminal del cuerpo donde vemos una cola corta que es justamente lo que tendría homoterium y no una cola este larga como tanto felinos como panterinos no entonces pues estas representaciones del color del pelaje de homoterium este es un trabajo viejo de antón donde todavía podemos verlos los caninos este expuestos ya sabemos que no irían así es algo de lo que se discute no realmente las crías tendrían un cambio de coloración de pelaje en su adultez y también no sabemos si manifestarían cambios de pelaje estacional que en el invierno pudieran adquirir coloraciones de este tipo que serían crípticas y les ayudarían a cazar o si por el contrario simplemente se moverían entonces todavía hay muchas preguntas sin respuesta pero que pueden ser respondida con diferentes tipos de estudio por ejemplo para los patrones de migración podemos estudiar isotopos estables de estroncio y poder determinar la movilidad que han tenido estas criaturas y esto se ha hecho antes en el pasado con mamuts entonces no es nada del otro mundo que no se pueda hacer lo que pasa es que sólo necesitamos más estudios más inversión y hallazgos como este justamente pueden proporcionar todo lo anterior no entonces este fue un trabajo súper 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 importante que nos ayuda a entender un poquito mejor la anatomía la función y otras cosas que seguramente irán saliendo porque esta cría todavía tiene más información todavía no se le ha sacado todo es un hallazgo que tiene mucho que darnos para el futuro y pues nada espero que este vídeo les haya sido de su interés es un vídeo diferente porque es de paleo noticias y como pudieron escuchar por las pausas y demás pues yo estoy algo algo enfermo pero afortunadamente puedo hablar y puedo hacer este vídeo para todos ustedes y pues nada invitarlos a seguirnos en nuestros diferentes digamos sub proyectos como lo es los miembros del canal donde hay vídeos exclusivos como lo es el patreon donde tenemos un curso de paleontología de vertebrados donde tenemos un podcast que por la voz ha estado este pausado en estos días tenemos votación tenemos reportes de avances de cómo van nuestros proyectos cuáles son los siguientes vídeos y pueden ver los vídeos antes que todos los demás también y este pues nada muchísimas gracias esto fue paleos la historia de un homoterium chiquitín congelado en la tierra hasta pronto bye bye y